Hola, bienvenidos al canal de YouTube Asesorías Prexon. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano, soy licenciado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te invito a que te suscribas al canal para que estés al pendiente de nuestro contenido. Estamos en el libro de Desarrollo Pensamiento Algebraico, un libro de nivel bachillerato de la OANL en la actividad de aprendizaje número 3, etapa 4. Aquí nos pide resolver los siguientes problemas. Vamos a determinar el valor de X en cada uno de ellos. Entonces, X-9 elevado al cuadrado es igual a 9. Vamos a sacarle la raíz y esta raíz se va a eliminar con el cuadrado. En las matemáticas siempre tiene como que su contraria. En este caso, la raíz cuadrada es contrario al cuadrado. Y nos queda X-9 igual a... y aquí vamos a tener dos soluciones, uno positivo y otro negativo. Raíz de 9 equivale a 3. Así que la primera solución sería X-9 igual a 3 positivo. Y la segunda solución, X-9 igual a menos 3. En la primera sería X igual a 3 más 9, 3 más 9 equivale a 12. Y en la segunda, X es igual a menos 3 más 9, menos 3 más 9 equivale a 6. Y ahí está. Pasamos al siguiente. X más multiplicar en el lado derecho dado que se trata de una igualdad. Se eliminan la raíz con el cuadrado y me queda X más 6 es igual a más menos raíz de 121 es 11. Sí, porque 11 por 11 te da 121. Así que tenemos nuevamente dos soluciones. Que te dé 11 positivo y el otro es que te dé menos 11. Aquí sería X igual a 11 menos 6. El 6 se pasaría al otro lado de forma negativa. Y 11 menos 6 equivale a 5. En cuanto al otro, sería menos 11 menos 6 que es una suma de negativos. Y eso te da menos 17. Siguientes dos problemas. Aplicamos la raíz otra vez. Raíz cuadrada y raíz cuadrada. Este se elimina con este y te queda X más 1 igual a raíz de 56. Bien. Aquí raíz de 56 no viene siendo un número exacto. Tienes dos alternativas. una dejarlo como raíz de 56 o la otra es aplicando la raíz que es 7.48. En lo personal yo lo dejaría con la raíz porque es más exacto que 7.48 porque la verdad estamos omitiendo muchos números porque se va hasta el infinito. Así que las soluciones serían X es igual a menos 1. Recuerden que este más 1 se va a pasar al otro lado como negativo. Más raíz de 56. Y la otra solución. Menos 1 pero en lugar de más, menos. Raíz de 56. Siguiente problema. Aplico la raíz otra vez. Esta raíz con este cuadrado no se lleva. Y raíz de 81 es más menos 9. Entonces para la primera solución sería X es igual. El más 3 se pasa de forma negativa. Va a ser menos 3 más 9. X es igual a 6. Y para la segunda solución. X igual a menos 3 pero en lugar de más es menos 9. Menos 3 y menos 9 es menos 12. Y así de simple. Ahora pasamos a otra actividad. Actividad de aprendizaje número 4. Aquí hay que agregar el término que falta para completar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que es de la siguiente forma. A cuadrada más el doble de A por B más B cuadrada. Donde esto es el resultado de un binomio al cuadrado. Así que necesita tener esta forma. Aquí 12X lo vamos a dividir entre 2 para quitar este 2 de aquí. Y el A es 1. Porque pues al lado de la X cuadrada como no hay número vamos a entender que es un 1. Así que no afecta. Para completar el cuadrado es de esta forma. A lo del medio. Es decir lo que tiene X lo dividimos entre 2. Y luego lo elevamos al cuadrado para ya tener lo último. B cuadrado. Así que sería 2 entre 2 es 6. Lo elevamos al cuadrado. Y esto te da 36. Es decir sería más 36. En el inciso B pasa lo mismo. El 18 lo divido entre 2. Me queda 9. El 9 lo elevamos al cuadrado. Y sería 9 por 9. 81. Y así nos vamos. Este menos 8 lo divido entre 2. Me da menos 4. Pero este menos 4 lo elevamos al cuadrado. Y se hace positivo. 16. Menos por menos más. 4 por 4. 16. Siguiente. Menos 22 lo divido entre 2. Eso me da menos 11. 11. Lo elevamos al cuadrado. Y sería más 11 por 11. 121. Así de sencillo. El 14X lo divido entre 2. Esto me da 7X. Pero acá como se trata del último número pues la X ya no tiene caso. Lo elevamos al cuadrado. y obtenemos 7 al cuadrado más 49. Es decir, X cuadrada más 14X más 49. Siguiente problema. Aquí 7 lo divido entre 2. Que me da 3.5. 3.5 lo elevo al cuadrado. Y esto me da 3.5. Y esto me da más 12.25. Es 3.5 por 3.5. Siguiente problema. X cuadrada más 26X. El 26 lo divido entre 2. Que me da 13. 13. 13 lo elevo al cuadrado. Y esto me da 13 por 13. Pues debe ser 169. Si no me equivoco. Sí. Sería más 169. El menos 100 lo divido entre 2. Que me da menos 50. Menos 50 lo elevo al cuadrado. Y pues sería 2.500. Si no me equivoco. 2.500. De forma positiva. El siguiente. X cuadrada menos 15X. Entonces. Menos 15 lo divido entre 2. Me da menos 7.5. Lo elevo al cuadrado. 7.5 por 7.5. Y aquí me da más 56.25. El menos 9 lo divido entre 2. Esto me da menos 4.5. Lo elevamos al cuadrado. Y tenemos que 4.5 por 4.5. Me da 20.25. Entonces. No tiene pierde. Esto está muy simple. Simplemente lo del medio. Lo que tenga X. Se divide entre 2. Como este. Menos 20 entre 2. Que te da menos 10. Lo elevamos al cuadrado. Y listo. Más 100. Nuevamente les repito que cuando hay un número negativo. Sería menos por menos. Te da más. Y ya 10 por 10. 100. Siguiente. Este recuerden que cuando no se ve el número. Es un 1. Así que 1 entre 2. Es 0.5. Y 0.5 al cuadrado. Es 0.25. 0.5 por 0.5. Sí. 0.25. Más 0.25. Vamos con. Otros 4 problemas de esto. Menos 17. Lo divido entre 2. Aquí sería menos 8.5. Esto lo elevó al cuadrado. Y 8.5 por 8.5. Es 72.25. Y así lo vemos. Menos 11. Lo divido entre 2. Me da menos 5.5. Eso lo elevó al cuadrado. 5.5 por 5.5 es más 30.25. Menos 4.2 lo divido entre 2. Que eso sería menos 2.1. Lo elevó al cuadrado. 2.1 por 2.1. Eso me da 4.41. 3.1 lo divido entre 2. 3.1 entre 2 te da 1.55. Lo elevó al cuadrado. Y nos da un número con varios decimales. Que sería 2.4025. Recuerden que es 1.55 por 1.55. Vámonos con otros 3 problemas de esto. Exactamente lo mismo. 26 lo divido entre 2. Me da 13. Así que 3 al cuadrado. Esto ya habíamos visto lo así parecido. Que sería 169. Pero con diferentes números. El 0.5 lo divido entre 2. Que nos da 0.25. Lo elevó al cuadrado. 0.25 por 0.25. Esto es igual. A 0.0625. Y por último de este tipo de problemas. 0.9 lo divido entre 2. Me da 0.45. Y el 0.45 al elevarlo al cuadrado. Sería 0.45 por 0.45. Más 0.2025. Y listo. Así es como se completa al cuadrado. Un trinomio cuadrado perfecto. Es muy sencillo. Solo es dividir entre 2. Y luego elevar al cuadrado. Y listo. Entonces hasta aquí. Dale like al video. Y comparte si te gustó el contenido. Para estar subiendo más. Sobre esta materia. Y listo. 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 Y listo.